¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, yo sé que os traigo tarde el vídeo del ocaso, ¿vale? Os he subido antes el de Sur y bueno, ahora os traigo el del ocaso Sé que va de tarde, pero bueno, esta semana ha habido la era de triunfos, como sabéis He tenido un montón de trabajo acumulado, ¿vale? Entre incursiones que no salían, entre un crota que se bugueaba Entre la aventura del orador que es infinitamente larga No he tenido tiempo para traeroslo antes, ¿vale? Entonces os lo traigo ahora, bien explicado Y con las diferencias que ha traído, porque bueno, ya sabéis que han cambiado los casos Así que nada, vamos allá Lo primero os voy a enseñar las desventajas, ¿vale? Que han traído, han traído las tres quemaduras, ¿vale? Por arco, de vacío y solar Luego más escudos para los enemigos Y alborada, que es la ventaja nueva El poder de la oscuridad crece y el tuyo también Forma una escuadra de tres miembros y despliega tu luz Mayor velocidad de carga de habilidades ¿Esto qué quiere decir? Que los enemigos os van a pelar O sea, os van a pelar Cualquier enemigo de dos o tres golpes os va a matar Pero vosotros, las granadas Los cuchillos arrojadizos y demás Esto no sé por qué se ha puesto A sonar de repente Bueno, como os decía antes de que esto se pusiese loco Lo que hace esta ventaja es que os da todo el rato La super prácticamente se recarga instantáneamente Vais tener rayos, vais tener flechas constantemente Las granadas también Las cuchillos arrojadizos también Los puñetazos Todo esto se regenera constantemente, ¿vale? Pero os revientan más Os voy a dejar todo el asalto que hemos hecho Prácticamente sin casi cortes Para que veáis todas las diferencias que hay Y para que veáis cómo revientan Y, bueno, de paso, cómo hacerlo Pero os digo, ir con mucha paciencia Con cuidado, ¿vale? No vayáis a lo loco Porque os van a reventar Bien Aquí nada más empezar Ya sabéis, ha salido En lo caso de la semana pasada, ¿vale? Que son unos vagos Estos de Buji Podían haber cambiado un poquito Pero bueno Aquí ya sabéis que salen los aviadores, ¿vale? Tirad para adelante Porque ya veis Me van a dar un golpe Y me quitan media vida O sea, imaginaros Lo que pega la gente aquí Vosotros tirad para adelante, para adelante, para adelante Y hasta que lleguéis a la primera zona Como veis mi super ya está casi cargada, ¿vale? Y no llevamos ni medio minuto jugando Aquí quitamos esta florecita Y si yo ya tenía los rayos Vaya aquí y reviento O sea, haced lo mismo Si tenéis aquí una super No os cortéis Usadlas todo el rato Usadlas todo el rato Las supers Porque os van a hacer falta Yo os recomiendo Sobre todo para el final Un rayos Una cúpula Y el otro Bueno Un poco al azar Si puede ser un cazador bien Porque siempre viene bien la flecha Y que se haga invisible ¿Vale? Para revivir Pero por lo demás Un rayos es prácticamente Es que es necesario Y una cúpula también ¿Vale? Yo Las veces que lo he hecho Lo hemos intentado Yo os digo lo que más Lo que mejora La mejor combinación que hemos tenido Unos rayos Sí o sí Y la cúpula también Bien, aquí Tirad para adelante Pero tened mucho cuidado Con estas torretas Porque os van a reventar Ya veis Yo destruyo una Y lo que destruyo La segunda me revienta O sea, tened muchísimo cuidado La siguiente zona Ya sabéis Es esta Aquí lo mismo Esconderos atrás Exactamente el mismo consejo Que os di la semana pasada Esconderos atrás Y si matan a uno Id a revivirle No os rayéis No tal Os va a dar tiempo de sobra Y eso Quedados atrás Para que nos pelen Con el franco Con el Con la principal Poquito a poco Tenéis ganadas También todo el rato Así que aprovechadlas Las súper Insisto Bien, cuando le quitemos aquí Suficiente vida A Tanix Se largará Como siempre Y ganemos a esta zona Otro consejo que os voy a dar Si tenéis los rayos Haced esto Nada más salir Echadoslos Y tirad para adelante Del tirón Ya que me quedo Por si sale aquí alguien Pero bueno Me confundí Tiráis para adelante Hasta esta puerta Y todo lo que sale Os lo vais a llevar por delante A mí se me acaba la súper Como veis Y me queda alguno vivo Pero haced esto Porque desde aquí Es mucho más fácil Para darle a Tanix Y él no te da tanto ¿Vale? Entonces aquí yo Me he puesto aquí Y desde aquí Con el cohete Con el franco Mientras vienen mis compañeros ¿Qué más? Tened mucho cuidado Si Lo que os digo siempre Si matan a uno Que vais a ir siempre A revivirle No digáis Va más tarde No Lo primero es revivir a ese Esconderos bien los demás Y revivirle La siguiente zona Ya sabéis que es la del caminante ¿Vale? Aquí muchísimo cuidado Porque os van a pelar Los francos De dos tiros Los caballeros Con el cañón De uno incluso Así que muchísimo cuidado Las supens Usadlas todo el rato Porque se os cargan Todo el rato Cuando le hayáis quitado Casi toda la vida Al caminante Preparados Porque van a salir Más refuerzos Y los francos Ya veis De dos disparos Me dejan temblando Así que preparados Con alguna super Alguna flecha O la cúpula incluso Y aquí como veis Yo ya he hecho los rayos Porque ya he visto Todo lo que va a salir aquí Ya lo sabía Y de paso aprovecho Para sacar a Tanix Con los rayos Para quitarle suficiente vida Aunque me mate ¿Vale? Porque van a pasar por aquí Mis compañeros Y me van a revivir Pero al menos le quito La suficiente vida Para que se vaya Hasta el final El final Os lo voy a dejar entero Pero mi recomendación es Meteros en el huequito Donde estoy ahora mismo En el de abajo Meteros ahí Con una cúpula Y con los rayos Si veis que viene mucha gente Limpiad Limpiad a muerte Siempre Yo sé que la semana pasada La semana pasada Os dije que fueseis A lo loca por las flores Pero no Es mejor que limpiéis Limpiad todo muy bien Os va a dar tiempo De sobra Tenemos 20 minutos Todavía nosotros aquí Aunque lleguéis con 10 Os va a dar tiempo De sobra Limpiad bien Usad bien las supers Una cúpula Unas flechas Unos rayos Aquí las tres vienen bien Incluso unos martillos También vienen muy bien Lo que os digo Aquí mucho cuidado Con Tanix Porque de dos tiros Os va a matar Aquí ya veis Me quedo incluso Solo alguna vez Pero bueno Me he hecho los rayos Y me quedo aquí O sea no voy a lo loca Por ellos Si vienen Me los llevo por delante Ya está Cubriéndome de Tanix Muy bien Como os decía Porque os va a reventar Y a esperar A que a mis compañeros Les salga el tiempo Para revivirles No tiene más Cuando salgan los sirvientes Tened mucho cuidado Coged los francos Y limpiadlos lo antes posible Porque los sirvientes También pegan muchísimo Y si tenéis Si estáis en este hueco Donde estamos nosotros Y os pegan De un lado los sirvientes Y del otro Tanix Estáis jodidos Os van a matar Más consejos Poco más Intentad usar la Zalo Porque tiene daño de elemento Si habéis conseguido Algún arma de la Raid Con elemento Usadla también La principal Porque quitan más Recordad que hay vacío Electricidad Y fuego Están los tres daños Y poco más Cuando limpiéis Todo bien Las flores Tranquilamente Y a Tanix Si es que no tiene más Es muy fácil Si lo hacéis con cabeza Es muy fácil Aquí ya veis Lo que hemos estado Han quitando la vida Y han vuelto a aparecer las flores Nada de nada Cuando salen las flores Y demás Todos aquí dentro Salen los sirvientes Sacamos los francos Los limpiamos Las supers Ya la tengo otra vez Entonces usadlas Usadlas todo el rato No tengáis ningún miedo De no la voy a guardar Para Tanix No Usadlas porque la tenéis Todo el rato Y si estáis los tres aquí Y hacéis orbes El uno para el otro Es que van a ser Usadlas Las supers Gastarla Y a los dos segundos Tenerla otra vez Así que usadlas Y poco más Con mucho cuidado Ronda a ronda Y bueno Al final No tiene más Este ocaso Es limpiar todo muy bien Tener mucho cuidado Y usar mucho las supers Cuidar con Tanix Cuidar con los sirvientes Y reventar flores No tiene más Los premios La verdad es que a nosotros Nos ha dado una mierda Como siempre Y bueno Tampoco me extrañaba La verdad es que No me esperaba Que fuese tan difícil Vale Son complicados Se han puesto más difíciles Yo me esperaba más Que pusieran algo como Si te matan a los tres Volvemos a la órbita Como la primera vez Me esperaba que si era Más difícil Al menos Asegurasen una maría Al final Que tampoco Así que no sé Se supone que ahora Te vuelven a poner El modificador este Que no sé cómo se llama Pero te Luz Luz radiante O algo así No sé cómo se llama Pero bueno Te da un modificador Que en todas las actividades Te dan más puntos de experiencia Pero bueno En este paso ya O sea En las alturas del juego Ya a mí que me dé más experiencia Me da igual Prefiero que me dé un buen premio Y ya está Pero bueno Aquí ya veis Me han matado Y mis compañeros Lo mismo Se han quedado aquí dentro Esperando a que estuviese Para vivir Y poquito a poco chicos No os volváis locos No salgáis a lo loco A matar a gente No vayáis sola por las flores Porque os van a pelar No podéis tener todo el escenario Lleno de enemigos Porque os van a pelar Aquí también Los aguijones Revientan con el daño eléctrico Así que muchísimo cuidado Y nada Aprovecho para deciros también Mientras vamos terminando el ocaso Que bueno Ya me ha pasado la raid Vale Tengo el desafío de Crota hecho Tengo también Cogido los nuevos espectros Tengo varias cosas ya Preparadas para subirlos Vale No me ha dado tiempo Porque ya os digo Se estaba a tope dándole a esto La aventura del orador Es muy larga Vale Es muy larga Me ha costado un montón Y la raid Pasarme la que es uno de los pasos También me costó bastante Así que bueno Os pido disculpas por eso Pero Próximamente En los próximos días Voy a intentar Darle caña hoy Al tema de editar y demás Para que tengáis Los máximos Vídeos posibles antes También tengo que meter Eso en el trailer Lo que han sacado Que ya lo tendréis visto Seguramente Pero bueno Algún despistado siempre hay Así que lo meteré Como os decía Con los 10 espectros nuevos La raid Los desafíos Todo eso Quiero subiroslo antes De que hagan el reseteo semanal Porque bueno La semana que viene Será diferente Al final La semana que viene Sale a Theon Id preparándoos ya Sale a Theon Y bueno La siguiente saldrá Oryx Y la siguiente Axis Lo que no sé Si se podrán conservar Estas raids Pasada esta semana Quiero decir Si no está Esta raid de crota Semanal No sé si se podrá hacer Pero bueno Tiempo al tiempo Aquí ya veis Ya hemos acabado No nos ha dado gran cosa ¿Vale? El cofre os puede dar Una principal Que la otra misma vez Me confundí Dije que era una pesada No Es una principal O la capa de Tanix ¿Vale? No puede dar mucho más Os puede soltar algún artefacto Y demás Pero bueno Por lo de siempre Y los premios Ahora los vais a ver Pero vamos Una mierda Como siempre Ya os digo Yo me esperaba Estaba casi convencido Que nos iban a dar un amarillo Al menos uno Ni uno cayó ¿Vale? Un par de carcasas Y poco más Aquí lo tenéis Y nada chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? Dadle a like Porque ha habido un montón Y recordaros de activar La campanita Y las notificaciones Si no No os van a llegar Mis vídeos No os va a llegar Cuando hago directos Ni nada Así que nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal! No os va a llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!